La verdad es un orgullo, estamos muy contentos, hoy asistió muchísima gente, mucho público en general, estaban todas las autoridades, así que estamos realmente muy contentos. Fue una propuesta que contempló muchos aspectos de la lucha de la vida de Rosa Sabena. Sí, la propuesta surgió el año pasado, a raíz del dolor de todo lo que tuvo que pasar ella y todo eso que lo pudo transformar en trabajo y en una lucha para los demás también. Así que bueno, en eso nos basamos particularmente. ¿Y cómo ha sido la relación de ustedes como agrupación con Rosa en toda la instancia de elaboración del proyecto pero también en los días previos a este acto? Bueno, nosotros cuando se nos ocurre esta propuesta no teníamos relación, no teníamos ningún vínculo con ella. Nos contactamos y ella desde un primer momento siempre nos abrió sus puertas. De ahí tuvimos varios encuentros y tanto antes como después que se aprobó el proyecto y bueno, esa fue la relación que tuvimos.